¿Qué es el ciclo de conferencias de los posgrados en Antropología? Para compartirnos parte de su amplísima experiencia en arqueología y en un tema que particularmente nos interesa y es el tema de juntar las comunidades, de hacer sinergias con las comunidades para que ellas sean las beneficiarias directas de los trabajos arqueológicos que se realizan. Creo que es un área de gran interés para nosotros en nuestro país. Es necesario que tengamos muchas más incidencia en este tipo de procesos y por eso le agradecemos muchísimo al doctor Pedro Jiménez Lara, quien nos acompaña hoy. Voy a ser muy breve con la presentación, ya que mi voz está un poco sensible. Entonces, quisiera nomás contarles que el doctor Pedro Jiménez Lara es docente investigador de tiempo completo, repatriado por el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana y CONACYT. Es licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología de la Universidad Veracruzana de Salapa, Veracruz, en México. Maestría en Estudios del Tercer Ciclo DEA, Diplom d'Etudes Approfondies, y doctorado en Prehistoria y Etnología de la Escuela de Arte y Arqueología de la Universidad de París I de la Sorbona, en París, Francia. Realizó su postdoctorado del NEA en Arte Rupestre de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Hoy entonces nos va a traer una visión del trabajo arqueológico para beneficio de las comunidades. Muchas gracias, doctor Pedro. Bien, pues buenos días a todos. Y antes que nada, quiero agradecerla de la misma manera y con la misma prestancia también al postdoctorado, a la profesora Claudia, para el hecho de que yo esté aquí, ¿no? Pero en primer momento también a Camilo Roballo, que está aquí con nosotros. Viejos amigos de Andanzas por París. Y aquí nos volvimos a reencontrar después de 30 años, ¿no? Y eso es historia, ¿no? No es de la prehistoria, pero es historia, ¿no? Y bueno, aquí estamos, aquí estamos efectivamente intentando... Intentando plantear un poco lo que hemos hecho o lo que he hecho a nivel de arqueología y cómo he utilizado, valga el ser término, a la arqueología para poder beneficiar a una comunidad y a una región de aproximadamente 30.000 gentes. Hablo de un pueblo de 5.000 gentes que es Tlacohalpan, pero esto salpica a toda una región, a varios pueblos más. Se plantean varias cosas aquí porque es necesario. Es necesario voltear a ver a las comunidades. Como investigadores sociales nos corresponde. Y como premisa yo utilizo a la arqueología y como argumento de que ya los museos están saturados. ¿Para qué queremos más piezas arqueológicas en los sótanos de los museos que ya no caben? Cuando bien estas podemos devolvérselas a las comunidades y que las comunidades se apropien, se apropien, se identifiquen y que haya un beneficio para ellos. Y este es el objetivo esencial. Beneficiar a las comunidades, porque también hay que plantearlo desde dos perspectivas. La turística económica o económica turística. Y eso depende de a quién haga uno el planteamiento. Si yo hablo con empresarios, a ellos no les interesa realmente que haya un turismo. A ellos les interesa ganar. Entonces, ahí les reviro el asunto. Pero si yo lo hago en este caso, hablando puramente desde la perspectiva académica, hablo de los beneficios y desde una perspectiva de beneficio que al final las instituciones abocadas, como en este caso a la antropología, a la arqueología, podemos trabajar con las comunidades ampliamente. Podemos hacerlo y bueno, yo creo que yo he logrado impactar esto. No es un trabajo de un día, eso también que quede claro. Es un trabajo amplísimo que me ha permitido, porque desde hace 12 años que estoy en esto, y de repente, bueno, yo creo que todos lo sabemos, el principal problema que tenemos es el financiamiento. Nunca hay dinero para la investigación. Aunque sabemos que es prioritaria para nuestros pueblos, para las instituciones, lo que esto implica. Entrando en materia, este es el, y contextualizando, esta es la región que he trabajado. En la repatriación me exigen presentar un proyecto para trabajar, y yo me aboco por esta área que estuve investigando antes, y que tanto estaba trabajada arqueológicamente. Afortunadamente casi nada, y eso es bueno. Es bueno y malo, y bueno, y lo sabemos. Bueno, porque empiezas de cero, adquirir, este, a crear todo un banco de datos y de información. Y malo, pues porque no hay información. La información hay que buscarla, y después hay que transformarla, hay que digerirla, publicarla, etc. Pero eso es una gran oportunidad cuando no, a veces cuando no hay que retomar cosas, para no tergiversar. Muchas veces uno se va a encontrar en el campo con que no, no estás de acuerdo con lo que se hizo anteriormente. Y sin embargo lo tienes que asumir. Porque eso yo creo que nos ha ocurrido en algún momento a todos. En las cosas que no estamos de acuerdo, pues, no las tomamos en cuenta. Este es el pueblo de Tlacohalpan y a la orilla del río Papaloapan. Un río rebelde. Porque a pesar de que, yo hablo de la memoria de las cosas y la memoria de los ríos en este caso, por mucho que se trate de domesticar un río o controlar, en la memoria del río ahí está. Y este río, por ejemplo, tiene dos presas para controlar el caudal. Sin embargo, hace aproximadamente cinco años, varios de estos pueblos quedaron bajo el agua, por una bajada de agua. Aquí estamos en el curso medio-bajo, pero la parte alta, que es una serie de confluentes, que nos permiten, nada más vean el asunto de, si se ve el cursor ahí, se ve el cursor, ok. Esta es la parte alta y todo esto está alimentado por todos estos ríos y yo estoy trabajando en la parte baja, lo marcado en azul. Y vean todas las redes o todos los ríos que confluyen a la laguna de Alvarado y después las aguas van al Golfo de México. Ahora he estado monitoreando las noticias y es una temporada de lluvia y todo está inundado, carreteras arrasadas, puentes caídos, indistintamente de los fenómenos naturales que nos han afectado fuertemente en México. Aquí tenemos este fenómeno ahora y no es cíclico el asunto, pero de ciclos muy cortos, casi anuales. Entonces vean la afectación que hay en esta parte. Pero bueno, vuelvo a esta diapositiva, vean la conformación del pueblo, que no es más, es un pueblo, tiene cinco mil habitantes y de ahí la traza. La traza es importante porque aquí vemos reflejado otra vez el damero español de la retícula propuesta para la creación de pueblos durante la conquista. Finalmente este es un pueblo con fuerte influencia por elementos de la conquista, no por los conquistadores. Sí tenemos posteriormente mucha influencia de la negritud cuando llegaron los conquistadores, cuando llegaron los esclavos también a esta región, que actualmente es lo que conforma la sociedad cuenqueña, como son conocidos, y la personalidad de los cuenqueños también. El proyecto nace y lo divido en fases. El principio es el recorrido sistemático de la región para ver qué hay en superficie y en la medida de hacer pozos estratigráficos para hacerla, hacer calas y hacerla, tener la cronología regional, porque realmente este es uno de las regiones mesoamericanas desconocidas aún, pero también en vías de desaparecer por la alta explotación de las tierras, que eso de los terrenos de cultivos, perdón, que esto marca fuertemente, impacta fuertemente en la arqueología, porque ahí tenemos una destrucción fuerte, ¿no? como la gente local, la gente regional no sabe, saben de los tepalcatitos, saben de los montículos, pero no saben realmente el contenido, ¿no? Una vez que hemos hecho una gran labor con la gente local, ahora ya reconocen y respetan en esta región la parte arqueológica, porque también saben ahora que hay un fundamento legal, que la destrucción del patrimonio de los mexicanos, trátese de quien se trate, hay una ilegalidad en la destrucción y en el tráfico también. Y bueno, como tenemos instituciones que nos rigen a los arqueólogos en México, también ya esta región es reconocida más fuertemente a partir de este proyecto. establecer enlaces con diversas universidades y su participación en los trabajos de investigación lo hemos logrado por medio de invitaciones. Allí he tenido diversos investigadores del mundo, brasileños, italianos, rusos, españoles, franceses, que han venido a trabajar a este proyecto. Creación de un espacio cultural, vinculación con la comunidad, detonador económico-cultural. Se logra la donación de una casa por la comunidad y se consiguen fondos para la restauración y para el trabajo arqueológico, para el trabajo cultural prácticamente, bueno, el cual veremos más adelante. Bueno, esta es la estructuración del río que le hablé hace un momento, pero cabe también hacer la mención que en la parte más alta, en el Valle de Tehuacán, tenemos las dataciones más antiguas sobre el origen del maíz, que son 4.500, 4.500, 5.000 antes de Cristo. Y después esa línea cronológica que va bajando hasta el 2.500, que es donde tentativamente empieza Mesoamérica. y digo tentativamente porque esos 2.500 no es de la noche a la mañana, sabemos que tuvieron que haber procesos de mediano plazo y de largo plazo para poder alcanzar lo que Mesoamérica fue posteriormente. Bueno, esta es una imagen para que vean el caudal en estas épocas del río. inunda, la gente se tiene que salir de los pueblos a pesar de que tiene dos controles que es la presa Cerro de Oro y la presa Miguel Alemán. Afortunadamente este puente que une hacia el interior las carreteras principales, pero vean el puente casi está a punto de colapsar por la cantidad de agua. Bien, esto es lo que tenemos cotidianamente en superficie. Siempre los sitios, los montículos, objetos de piedra, cerámica, ocarinas, obsidiana, es lo que cotidianamente estamos encontrando en superficie y esto corresponde a una excavación de una casa habitación. Los restos de una casa habitación y como estamos en el diálogo entre antropólogos y arqueólogos, pues ustedes pueden ver esta parte de aquí y no vemos nada. Es gracias a la fotografía en blanco y negro que pudimos detectar los restos, que hay muchos por cierto, trabajando con alumnos. Para mí lo más importante como investigador no es la arqueología espectacular. Para mí es la arqueología que es lo más rico en información, son las áreas habitacionales donde se encuentran los grandes bancos de información y por eso nos dimos a la tarea, me doy la tarea de trabajar desde esta perspectiva. Sitios como estos únicos en Mesoamérica, este por ejemplo tiene 110 montículos de tierra. Aquí lo que rifa es el elemento rector, es el barro, es la tierra, construcciones de tierra. Entonces, este sitio arqueológico temporal estaba dividido en dos espacios y en medio una gran laguna. Lo que resta de la laguna aquí lo vemos, la otra parte ha sido rellenada porque aquí tenemos carreteras. Tenemos hasta una pista clandestina para el trasiego de las drogas. Aquí y en medio de estas dos líneas de montículo tenemos una depresión que fue para el cultivo de especies, para la reproducción de especies menores. Al lado tenemos un pueblo que se llama Chacal Tianguis que precisamente quiere decir mercado de camarones. Tenemos la fortuna de tener los códices, el nombre de los pueblos y esas asociaciones las vamos haciendo y cruzando los datos con información etnográfica e información arqueológica. Y eso es lo mejor que nos puede acontecer en el campo cuando encontramos objetos que están marcados en los códices. Eso para mí es una es un alucine cuando puedo corroborar en campo lo que este códice me está diciendo. Y en este caso tenemos este sitio complicado para sacar el plano topográfico porque está en medio de cañales y cuando una parte de un cañal ya fue cortada la otra ya creció pasamos varias temporadas para sacar el plano pero logramos sacarlo único en Mesoamérica porque no tenemos algo parecido ya hice un barrido de la bibliografía mesoamericana y no tenemos un sitio más. Claro tiene destrucción por ejemplo aquí hay una línea de montículos esta debería de ser otra y si fantaseando un poco una colega me decía bueno pero podría ser en alusión también a algún animal la conformación bueno pero en tanto no tenga ese dato no puedo hablar más fuertemente de esto algunos detalles de de los trabajos arqueológicos en este sitio hicimos un hallazgo de una osamenta femenina las cuales hablo más adelante en que convertimos este proyecto de la dama de la cojalpa la gran urna funeraria donde apareció la osamenta in situ y aquí ya restaurada parte de la ofrenda estos son expansores de espondilos gigantes expansores que están de gran moda entre los jóvenes ahora que los usan desde los más delgados hasta los más gruesos para y este collar de caracoles que es una que es la pieza más valiosa que tenemos 60 piezas reducidas centralmente solamente quedó el centro no sé el significado de las por qué 60 pero el el collar fue confeccionado de tal forma con animales el caracol espicata oliva del pacífico del pacífico y del atlántico y eso bueno ya nos da una connotación distinta del personaje más adelante les hablo de esto hemos hecho arqueología subacuática también creemos la línea de precisamente por el río el río que es un río maltratado desforestado contaminado por todos los pueblos botan los desechos al río las empresas que se han creado en la parte alta en la parte baja van todos los desechos al río desde la empresa hay una empresa cervecera la corona que es conocida mundialmente y que han ganado premios al ambiente paradójicamente todos los desechos los botan al río y tenemos empresas que sean como los propios ingenios que han nacido a partir de la de la llegada del cultivo de la caña ingenios y empresas papeleras y todos siguen botando sus desechos al río pero el río también nos ha aportado gran información y conformamos un equipo de dos temporadas de campo para hacer arqueología subacuática bueno esta es la región trabajada esta es el el área trabajada todas las banderitas azules son evidencias de la de la de los hallazgos arqueológicos arqueológicos en el río los primeros las primeras evidencias figurillas femeninas del periodo precásico tardío 1600 antes de cristo a 400 después de cristo que es el último periodo y con rasgos claramente olmecas los olmecas que son los reconocidos por las cabezas colosales y aquí bueno esta 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 diapositiva esta imagen no corresponde al río corresponde a las aguas del caribe mexicano pero esta que tenemos aquí vean la lo turbio que es el agua tuvimos que usar grandes lámparas para poder detectar todos los materiales y prospectar en el en el río lo mismo que se hace en superficie se hace en el agua con con distintos instrumentos bueno un lote de figurillas femeninas que después fuimos vimos este restaurando este es uno de los materiales más preciados y apreciados en la región que es la piedra estamos hablando de una cultura del barro de tierra entonces estos elementos son preciosos obviamente que son elementos externos y aquí hicimos una un pozo estratigráfico a la orilla del río durante un mes estuvimos excavando aplicando la matriz de Harry y bueno con resultados sorprendentes de todo el registro que hicimos y todas las bajadas del río en determinado momento en el tiempo van dejando los aluviones logramos detectar por lo menos cuatro capas distintas solamente de las inundaciones lo arqueológico porque es cercano a esto es un sitio arqueológico donde aparecieron estas figurillas que ya fue absorbida por el río el golpeteo del agua sobre las paredes que no tienen que no tienen un amarre por las raíces tenemos un río deforestado lo dije anteriormente entonces eso nos ha esto nos ha permitido también ver la contaminación la destrucción y todo lo que baja en el río todos los desechos que baja en el río y bueno tenemos hay una línea de investigación titánica que espero poder concretar pronto para descontaminar el río que es el segundo cuerpo de agua en México entonces bueno estamos en eso y si no lo hacemos nosotros alguien lo tiene que hacer de todos modos aquí tenemos ya el lote de figurillas femeninas restauradas de mujeres de edad aquí podemos ver los vientres caídos y abultados pero podemos ver extravagancias también en los cortes de los pelos como para mí yo lo traigo a la actualidad y lo veo y veo esa gran moda entre los jóvenes cortes moicanos colores de pelos cortes asimétricos y esto lo tenemos en este momento ya en Mesoamérica y un aporte a la indumentaria y mexicana que supuestamente ya está establecida desde la perspectiva de Mesoamérica mundo prehispánico una aportación que hacemos es esto que son los chalecos que aparecen cubriendo el busto de estas figurillas aquí después de ese hallazgo de 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 este personaje cuando lo tuvimos plenamente identificado de que era un una osamenta femenina me dio la tarea de crear esta línea de investigación y nació el proyecto La Dama de Tlacohalpan y La Dama de Tlacohalpan es un trabajo en su base arqueológica y después mezclado con antropología física forense medicina forense y al final restitución facial rescatamos los rasgos de este personaje de hace aproximadamente tres mil quinientos años cuando nosotros iniciamos este proyecto también en Egipto se estaban trabajando lo mismo solo que nosotros dimos un paso más allá y logramos el busto de La Dama de Tlacohalpan así en vivo y a todo color mientras que Tutankamón se quedó en pantalla la restitución facial lo tenían en pantalla incluso nos consultaron a nosotros para para saber cómo le habíamos hecho para llegar a estos resultados vinieron arqueólogos dos arqueólogos especialistas en Egiptología para ver cómo nosotros habíamos logrado este este proyecto la conclusión de este proyecto que fue muy vistoso no solo para la universidad no solo para mi instituto fue muy vistoso para el Estado fue muy vistoso para México en este momento estamos hablando del 2004 había 6 7 proyectos en el mundo y uno lo teníamos nosotros creado por claro cuando yo les planteo eso también cabe aclarar cuando yo les hago este planteamiento de y la presentación de este proyecto se da la impresión de que yo tengo todos los recursos del mundo para trabajar en arqueología y no es así ha sido un proyecto de colegas de amigos de la comunidad como yo he podido trabajar yo sin el respaldo comunitario no hubiese logrado todo esto que ahora les estoy presentando contacto a la PGR de Chihuahua la Procuraduría General de Chihuahua porque ellos en ese momento era la Procuraduría que tenía la mejor infraestructura para la identificación de cadáveres cuando yo vi un reportaje que les hicieron porque ellos están abocados a la identificación creo que ustedes han oído hablar del problema que tenemos con las muertas y las mujeres de Juárez Chihuahua que son miles que han masacrado es frontera con Estados Unidos entonces en ese trabajo que ellos han hecho yo inmediatamente pensé digo no esto es aplicable a la arqueología entonces entre los contactos con el Procurador se armó un equipo de 15 personas especializadas y arroparon el proyecto realmente este proyecto lo que me costó fue un viaje de Veracruz en avión a Ciudad Juárez y trabajar con los especialistas entre antropólogos forenses antropólogos sociales arqueólogos dibujantes forenses fotógrafos y realmente este es el resultado que tenemos de este proyecto y creo que es una de las dos aumentas mas estudiadas que tenemos en el estado de Veracruz y yo este es un reproche que yo le hago a los colegas sino hablo de México no de Colombia si hay algo que hay un faltante que tenemos nosotros los arqueólogos en México es que le damos la vuelta a la parte de la antropología física y dejamos de lado todas las osamentas todas las cosas muchas veces no entiendo no entiendo esta parte de proceder de algunos investigadores porque esto vaya es una información que nos da de primera mano en todo y ahorita les voy a explicar porque a partir de los aumenta podemos identificar enfermedades bueno el caso de la dama de Tlacohalpan pudimos identificar a partir de la odontología de qué lado dormía si ustedes saben todos tenemos un lado de preferencia para dormir y la acumulación de esa roa ahí está y ese es un indicador a partir de ahí se identifica cómo esa parte y eso fue interesantísimo después me enamoré a un estudiante de odontología y trabajamos toda la parte de los dientes y fue un resultado impresionante también ver la fractura de los dientes con una dentadura increíblemente impecable pues para el momento no había tan toda esa parafernalia que tenemos ahora en la alimentación y consumos de dulces abrasivos que van acabando con la dentina y que van acabando con los dientes vemos que los niños a la edad de 10 años si no hay un cuidado exhaustivo en los dientes pues se dañan los dientes sin embargo para este momento la dentadura de este personaje impecable las fracturas que se encontramos en los dientes deducimos que fue parte de la alimentación pero no por el estado en que encontramos al personaje un detalle más yo nunca se los dije a los a todo este grupo de chihuahua que trabajamos en esto nunca les di el detalle de la deformación craneana del personaje y ahí está el resultado la prolongación de la nariz hacia el cráneo le llamamos tabular deformación de tabular erecta la ligeramente curva es la tabular oblicua pero en este caso tenemos la deformación de tabular erecta y eso no correspondía más que a la élite la élite eran los únicos que tenían derecho a hacer este tipo de trabajos cuando los hijos eran bebés en un momento que tenemos el cráneo que es muy blando se podía hacer este trabajo son tres tipos de deformaciones pero en este caso identificamos esta un detalle más la recuperación de la osamenta el cráneo ya restaurado y este fue un trabajo de un trabajo en cera de campeche el cráneo original lo reprodujimos no está guardado trabajamos con una copia porque no podíamos dañarlo un trabajo en barro porque aquí a los artistas plásticos yo le pregunté bueno y por qué las trenzas y lo único que tiraron a responderme fue que es en honor a la mujer mexicana pero sabemos que las trenzas no solamente es propio de la mujer mexicana bueno en el mundo se hacen trenzas actualmente en todo el mundo pero realmente no tenemos la certeza que para el momento hubiese habido un trenzado en el cabello por eso optamos también por esta escultura posterior sin cabello y bueno como arqueólogos sabemos también el trabajo que hay que hacer en restauración de la cerámica que vamos encontrando aquí en el recorrido que estamos haciendo estamos viendo yo me di a la tarea de poner a los participantes porque se trata de un proyecto no solo multidisciplinar sino transdisciplinar porque aquí han caído especialistas de otros países que han trabajado de lleno conmigo en este trabajo esta es parte de una exposición que hicimos figuras olmecas puramente olmecas periodo último periodo preclásico tardío la urna restaurada ahora aquí aquí cabe también hacer una observación la boca de la urna es de 30 centímetros de largo o de ancho perdón la pregunta aquí ¿cómo lograron meter el cadáver? las paredes son muy las paredes de la la urna hecha ex profeso para este evento las paredes inferior del cuerpo de la vasija es muy débil aquí empieza a engrosar la parte superior y aquí es mucho más gruesa la boca entonces lo que detectamos es que hubo una separación del cuerpo antes del rictus mortis sabía que este personaje se iba a morir porque tenemos detectada la patología de que fue y antes del rictus mortis separaron todas las partes y la acomodaron desde los pies hasta la cabeza efectivamente los pies los encontramos en la parte inferior y el cráneo estaba en la parte superior y esta vasija que no fue más que una improvisación para que sirviera de tapa de tapa a la urna e improvisación porque no corresponde la cerámica el tipo de acabado no se corresponde son dos tipos totalmente distintos restauración taller de restauración de concha y hueso aquí nos acercamos al templo mayor en la ciudad de México quienes hicieron la reproducción del taller experimental realmente este grupo es vaya no dejan pasar no se les escapa ni la mínima información ellos se encargaron de estudiar el collar a profundidad y hacer la reproducción cuando nosotros tenemos las dos piezas en frente no podemos al menos conocer la pieza pero no podemos identificar cuál es el original solo el original tiene un código está marcado del 1 al 60 con un código especial pero está interno aquí no lo vemos entonces ese trabajo también lo hicimos se hizo con el templo mayor parte de la ofrenda fue una víbora de cascabel ahí está el culto a la serpiente otra vez esa relación con quetzalcóatl encontramos huesos esgrafiados aquí no es la fotografía es mala pero huesos trabajados en alusión a una divinidad del inframundo bueno aquí tenemos y además a la par del collar están los expansores que ese es el espondilus gigante que ya no lo tenemos en México solamente aparecen algunos elementos en Brasil figuría femenina por ejemplo masculina este es masculino es un personaje bueno aquí vean el corte del pelo pareciera que es lo que está de moda ¿verdad? actualmente este corte de pelo que lo traen todos los jóvenes rapados de un lado y el mechón por el otro lado y esta es una figurilla olmeca detalles de las figurillas nuevamente y aquí entramos a otra línea de investigación de antropología social aquí es antropología social puramente con la doctora María Elena Roca que se sumó al proyecto para el rescate de los mitos y leyendas del papalo tenemos una publicación interesante bueno ella lo basó haciendo trabajo de campo en todo lo que se dice tenemos aquí hay una alusión al canto de las sirenas porque en el río hasta hace poco tiempo todavía se podían ver los manatíes y la figura del manatí en la alusión a la figura femenina por eso está esta leyenda está la mujer de blanco que también es una asociación con la llorona todos estos mitos fueron rescatados y convertidos en un libro por esta esta línea de investigación ya la ya la tenemos concluida y bueno esta es la parte del río del cual aparte de que yo soy responsable director del proyecto pues esta es la línea de investigación que yo estoy atacando en la cual ya tengo algunos contactos y que están dispuestos a aportar financiamiento para el río para trabajar este problema del agua que ya lo tenemos que la humanidad ya lo tiene enfrente agua hay el problema es que está contaminada para el ser humano no es potable entonces ahora sabemos que es más caro un litro de leche que una botella de agua entonces ahí están las cosas este es un recorrido cronológico que viene desde en el río desde la parte más alta lo comenté en un inicio el maíz cuatro mil quinientos después tenemos las estelas de Alvarado que datan del periodo preclásico estas figurillas del periodo preclásico construcciones como estas en barro aquí desgraciadamente la destrucción se da porque vinieron y se instalaron aquí ladrilleros que utilizaron toda la tierra para la confección de ladrillos esto es lo que resta de un gran edificio con una gran plataforma y así traemos el recorrido de cuatro mil quinientos periodo preclásico dos mil quinientos hasta el cuatrocientos de nuestra era lo que yo he encontrado parte una tradición cerámica río blanco hasta llegar al periodo colonial que es que los que es lo que a mí me corresponde pero sin embargo bueno yo también me he metido al periodo colonial estamos trabajando con la negritud estamos trabajando tenemos un proyecto de los primeros ingenios en brasil y los primeros ingenios en méxico y al meternos también a este proyecto pues es un mundo aparte toda la la parafernalia de lo que significó la llegada del azúcar a américa el tráfico de esclavos que a ustedes que ustedes también lo tienen aquí en colombia el tráfico de esclavos bueno para darles un dato fueron en brasil entraron cuatro millones y medios de esclavos que sustrajeron de áfrica para el trabajo de los ingenios no tengo el dato para colombia no tengo el dato para méxico pero tenemos esa conformación racial que corre por nuestras venas porque finalmente actualmente todos somos un híbrido la pureza se perdió de las razas en estas latitudes y yo lo marco en tres vertientes la parte indígena la llegada de los conquistadores en grandes bloques y al final la negritud todos los esclavos que después fueron liberados se mezclaron con la población y así es como está estructurada nuestra sociedad actualmente logros desde la perspectiva universitaria presencia universitaria regional tenemos una escuela de hecho una escuela laboratorio por todo lo que hemos hecho yo creo que tenemos un promedio de 15 a 20 tesis de pregrado como ustedes le llaman de maestría y de doctorado una amplia producción académica para el reconocimiento de esta región desconocida en el contexto mesoamericano tesis foros congresos artículos científicos de divulgación y de difusión acercamiento de las investigaciones científicas con la comunidad yo digo y acuso acuso de acusar con el dedo que los arqueólogos no sé aquí cómo pasa pero en México sí somos saqueadores oficiales vamos hacemos nuestras investigaciones salimos con nuestros resultados nuestros tepalcates y nos vamos a la ciudad donde vivimos y ahí analizamos cuando alguien llega nuevamente a la comunidad dice ah es que Pedro Jiménez estuvo así hace algunos años buscando los tesoritos pero no sabemos qué más hizo nunca volteamos hacia atrás nunca vemos a las comunidades ni les acercamos los resultados eso eso es muy marcante en la arqueología en la arqueología mexicana con la comunidad una la recuperación y articulación de este tipo de arqueología en vías de desaparecer rescate de la cultura viva nos hemos metido a trabajar con la comunidad todo lo que está ahí desarticulado ya hemos recuperado muchas cosas trabajando desde la perspectiva artesanal la manual artesanal la música el baile y bueno y le hemos inyectado también a la comunidad una gran parte de cultura nos dimos cuenta de que estos espacios son espacios olvidados por las políticas gubernamentales entonces a partir de ahí nosotros nos dimos a la tarea con un grupo que se conformó una asociación civil en Tlacohalpan para inyectarle a esta comunidad principalmente porque es de ahí donde emana todo esto inyectarles cultura talleres actividades incluso actividades deportivas porque el deporte nacional en México para los jóvenes es intentar jugar un poquito de fútbol después irse en grupo a la cantina a emborracharse ese es el deporte nacional de fin de semana estamos tratando de ahora que nos ha permeado más fuertemente el tráfico de drogas pues esa es otra parte que está fracturando más a la sociedad entonces es lo que estamos trabajando fuertemente con los niños y con los jóvenes creación de un complejo cultural con apoyo de la comunidad que sirva como detonador económico cultural para mejor calidad de vida de sus habitantes yo siempre digo que como seres humanos como individuos que somos siempre tenemos derecho a un plato de comida cotidianamente en nuestras mesas afortunada nosotros que lo tenemos pero hay gente que no lo tiene y ese es uno de los objetivos de este proyecto utilizando la arqueología para generar cultura y para detonar esta región también desde un punto de vista turístico la producción académica lo comenté hace rato los artículos hemos revisado dos foros académicos un complejo cultural que ahorita vamos a ver y un festival primero fue nacional regional nacional y después lo convertimos en internacional nacional ahorita vamos a ver algunos de los matices de este festival tenemos tesis de licenciatura y doctorado las características de las tesis están en relación a los trabajos de campo y a la historia principalmente el resultado de los trabajos de campo arqueológico odontología forense patrón de sentamiento cerámica y alimentaria impacto social el impacto social que genera un proyecto de estas características con la comunidad como debimos haber entrado a la comunidad cuando hay una ahí la gente pues se dedicaba todas las tardes a hacer nada tenemos ese veneno de las telenovelas y Televisa que se encargaba de proyectar prácticamente más de medio país separaba desde las cuatro de la tarde que empezaban la proyección de las novelas hasta las diez de la noche eso también impactó fuertemente porque nosotros realizamos actividades expresamente en este horario para atraer a las señoras y eso fue un rompimiento fuerte porque hicimos un estudio incluso hay una publicación al respecto del impacto social de este proyecto en la comunidad como sobre todo los jóvenes y las señoras sufrían de dejar de no ver el capítulo de la novela de hoy para poder estar en un evento cultural distinto lo logramos también bueno cuando yo llego a esta comunidad me encuentro con esta casa cerrada que lleva 20 años cerrada inmediatamente le eché el ojo y digo esto no puede funcionar para algo distinto creamos una asociación civil y a través de ello logramos la restauración de la casa que ahora está convertida en un complejo cultural la parte frontal es el museo y la parte posterior es un este es donde están los talleres es donde están los talleres y es donde trabajamos con al lado hábilmente nosotros como solo nos dieron la casa y el terreno una fracción del terreno la otra fracción se quedaba para los donadores les hicimos el proyecto de auditorio ellos querían su auditorio pero hábilmente lo conectamos con la casa y ahora el auditorio de ellos nos sirve para los las prácticas y lo que logramos este crear a partir de las exposiciones de todo lo que se va haciendo cuando hay presentaciones de libros utilizamos el espacio que nos sirve muy bien nos metimos a la gastronomía igual a un rescate gastronómico un chef un fotógrafo y un antropólogo yo hice yo hice la labor del antropólogo social tomando notas el chef cocinando con la gente de la localidad y el fotógrafo y eso fue una es uno de los proyectos más ricos que tenemos porque después de cocinar había que comer ¿no? y después de comer y digo y ya con la comida empiezan a aparecer las cervezas los toritos los alcoholes locales bueno todo la verdad una muy buena relación con la gente y bueno y aquí tenemos por ejemplo este guisado que es a base de plátano bueno no recuerdo ahorita el nombre de cómo les llaman a ustedes pero es el plátano macho para nosotros el plátano grande verde la gente en esta región nace y se muere comiendo plátano macho pero nunca preguntan cuál es el origen del plátano macho ¿verdad? entonces esa parte bueno y vemos aquí a una mujer con esa mezcla racial y aporte de la negritud ¿no? rescate gastronómico algunos de los elementos que llegan las frutas bueno aquí esta fruta que ustedes también tienen que es la guanábana nosotros la tenemos pero estamos tratando de resaltar la influencia de la tercera raíz como la conocemos que es la raza negra bueno algunas de las de las cosas que se cocinaron y este proyecto no nos costó nada realmente no nos costó nada la municipalidad nos pagaba el traslado la asociación civil se encargaba de contactar a X familia y ahí llegamos a cocinar con ellos así que realmente el proceso de publicación todavía está pero realmente digo saber manejar esto con la comunidad afortunadamente hay que tener una habilidad para saber meterse y como inconscientemente ellos están participando en algo que ellos comen pero que tampoco saben saben realmente el origen de todos estos guisados o cocidos que tienen de pescados de mariscos de carne de cerdo de res de todo todo esto logramos rescatar la casa de las mariposas el complejo cultural que les hablé un momento bueno yo me di a la tarea de una vez que teníamos la donación hacer el proyecto la casa se restauró aquí tenemos el proyecto integral con el auditorio pero realmente lo que nos corresponde a nosotros es de aquí bueno yo lo asumo como a nosotros yo no soy del pueblo yo voy como investigador pero bueno la gente incluso me considera como parte de ellos entonces esto es lo que tenemos el volumen de la construcción al interior un jardín de esculturas expuestas a cielo abierto los talleres y la parte museística disposición al aire libre talleres museo salón de usos múltiples que es el auditorio de los pequeños propietarios la casa en su estado natural y después restaurada un detalle más de la arquitectura típica de la región parte de la exposición ahora estamos en proceso de renovación museográfica aquí es parte de la exposición que estaba y las esculturas que están en los jardines en la parte que se exhibe es una un concepto de un grupo de escultores de la evolución de la mariposa desde que está en el capullo hasta que se convierte en alusión al río hasta que se convierte en un pez vela por eso se le ven las mariposas un híbrido de mariposa con alusión al pez vela y esto bueno también donado por la universidad de la cruzana pero trabajado por escultores de la universidad a la que pertenezco aquí creamos el festival teníamos que crear el festival porque era necesario resaltar todos estos rasgos de la cultura coenqueña que en estas regiones pues no es tomada en cuenta poros académicos y aquí como se llama el festival cumbre y expresión de Xochiatzi es el nombre que teníamos que bautizar al personaje entonces todo está relacionado con el agua con el río Tlacohalpan quiere decir lugar entre aguas el río Papaloapan Papalo en agua es mariposa Xochiatzi la reversible flor de agua que es la dama de Tlacohalpan entonces el rector el hilo conductor o el hilo rector de este festival es lo femenino por eso enfatizamos lo femenino aquí está hay unas bailadoras de son veracruzano vaya saliendo con todo el garbo de las mujeres bailadoras de la región y es lo que lo que hemos preservado en esto parte de la asistencia porque realmente este el primer festival el poblado la población tiene cinco mil gentes pero llegaron diez mil al festival y sin una infraestructura hotelera ni restaurantera era la locura y que fue lo que hizo la gente de Tlacohalpan abrió las puertas de su casa para albergar a las sedes comida y dormida asegurada y más la diversión de tres días de fiestas realmente realmente impactó este que después al festejar los diez años del hallazgo de la dama de Tlacohalpan lo convertimos en un festival internacional que al final les mostraré un videíto la asistencia parte de la asistencia a los espectáculos trabajó con la comunidad se crearon se crearon fuertes vínculos con la comunidad creación de una AC donación de una inoble como recipiente cultural para la creación del complejo cultural la casa de las mariposas con área de talleres auditorio y museo festival internacional cumbre y expresión de la cuenca vínculos con la universidad actividades culturales durante todo el año nunca en este pueblo había un rector había puesto los pies y a partir de ese proyecto lo invitamos llegó el rector convivió con la comunidad todo ese proceso diplomático que se tiene que hacer con las altas autoridades se dio de manera muy 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 amena esta es la casa actualmente y esta es la renovación de la museografía que estamos implantando yo espero que de aquí a diciembre ya la tengamos lista ustedes vieron las imágenes de la primera museografía pero bueno como todas las museografías también envejecen y hay que actualizarlo se trabajó pueblos mágicos del Papalropan un circuito que nace de un pueblo y en su recorrido por agua y por tierra pasando por varios pueblos mostrando lo que tiene cada pueblo a nivel cultural hasta llegar a un santuario del Cristo Negro en Huatatitlán ahí cierra el circuito recorrido en el río también tenemos es parte de lo que hemos creado para impulsar esta región para detonar esta región turísticamente montamos una exposición en la ciudad de Jalapa que es donde yo vivo desde en la Universidad Veracruzana después de 30 años sí claro había llegaban exposiciones e inclusivos exposiciones arqueológicas de otros lugares ya nada más para montar pero no se había hecho una exposición producto y origen en la Universidad Veracruzana con este proyecto en un lapso de tres semanas tuvimos cinco mil visitantes en la difusión a la que yo me aboqué se hizo un programa especial para televisión la gente de la comunidad trasladó desde el pueblo en camionetas cinco toneladas de comida para repartir durante el festejo bueno aquí podemos ver las las todo lo que ellos cocinaron y trasladaron llegaron diez vehículos tres carros con la comida tres camionetas con la comida y movieron a tres autobuses con con músicos con bailadores vaya y con regalos además con regalos la comunidad es tan mediosa que trajeron frutas de la región para regalar a los a los invitados que vinieron a la inauguración cada la gente salía con frutas que nunca habían tenido en sus manos ¿no? y las autoridades claro siempre este moviéndose ahí tratando de salir en la foto ¿verdad? como en todos lugares acontece pero bueno lo importante es haber creado y hecho esta exposición a la que le llamamos Tlacohalpan Agua y Cultura precisamente en alusión al río Papaloapan y a todo lo que se ha conseguido ¿no? un detalle más de la exposición y la cantidad de gente que llegó esa noche también al evento este es un collage de lo que hemos logrado la visita del rector del ex rector a Tlacohalpan los alumnos grupos de alumnos que ahora son arqueólogos que están trabajando en distintas partes de México algunos en el extranjero que han que trabajan que trabajaron en este proyecto aquí logré con el gobernador del estado promover de tal manera el proyecto que se hizo la presentación en un pueblo en donde estuvieron todos los alcaldes de todos los pueblos regional cuando vieron este proyecto más de uno levantó la mano y dije se me acercó y dije arqueólogo nosotros queremos algo así pero no sabían todo el trabajo que hay atrás porque yo le dije a uno sí ok y dice tenemos casa de cultura y tenemos este espacio pero era el momento de la efervescencia política porque ya a la hora de apretar tuercas simplemente nunca respondió el teléfono ahí vemos el desinterés y la miopía de los políticos en aspectos culturales en México después de esto creamos el líder es encuentro internacional de líderes en arqueología bueno aquí les quiero mostrar esto no 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 Gracias por ver el video. 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 Para el periodo clásico, el Papaloapan fue la línea geográfica divisoria entre Olmecas y grupos del centro de Veracruz. En apariencia, fue una región multiétnica donde se han podido reconocer Olmecas, Nahuas y Popolucas entre los principales grupos. Después, vendrían mazatecas y mixtecas. Gracias por ver el video. Y es así como nace el proyecto Patrón de Asentamiento y Poblamiento Prehispánico en la Cuenca Baja del Papaloapan, Paicubapa. Encabezado por el doctor Pedro Jiménez Lara, investigador de la Universidad Veracruzana, que ha mostrado el potencial arqueológico sin precedentes de la región. Mismo que ha obligado a crear líneas de investigaciones como la arqueología subacuática, la antropología física, la medicina forense y técnicas de restitución facial, así como el rescate de la gastronomía, profundizando en la influencia negroafricana. Esta investigación dio como origen que el 14 de febrero del año 2000, en un lugar conocido como Cerro de la Campana, dentro del municipio de Tlacohalpan, se realizara uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del estado de Veracruz. Un entierro primario, contenido en una gran urna, que en su interior resguardaba una osamenta, acompañada de una rica ofrenda, compuesta de un collar de caracoles, integrado por 60 piezas talladas, huesos trabajados, puntas de obsidiana, pectorales, ocarinas o morfas, vasijas y restos óseos de una víbora. Con estudios avanzados de medicina forense, se logró saber que la osamenta correspondía a una mujer que vivió hace 2.500 años, de 1.65 metros de altura, que murió a causa de un cáncer de hueso en la base craneana a la edad de 25 años, de raza amerindia, y que por las ofrendas encontradas en su entierro, de un estatus social muy relevante. Con técnicas de restitución facial, se logró modelar anatómicamente un busto, utilizando cera de campeche para configurar el rostro de esta milenaria mujer, bautizada como la dama de Tlacohalpan, Sochiazzi, reverenciable flor del agua. La importancia del hallazgo originó un movimiento social muy importante en Tlacohalpan, que dio como resultado que el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, respaldara económicamente la edificación del complejo cultural La Casa de las Mariposas, propuesto por la Asociación Cultural Tlacohalpan, Asociación Civil, y el doctor Pedro Jiménez Lara, investigador de la Universidad Veracruzana y director del proyecto. Lugar que resguardaría a Sochiazzi, la dama de Tlacohalpan, junto con importantes vestigios prehispánicos de la cuenca del Papaloapan, además de representar un espacio de aprendizaje e interacción social y cultural. En vísperas de la inauguración de la Casa de las Mariposas, el señor gobernador instruye a dependencias del gobierno del estado a realizar acciones para fortalecer y difundir los trabajos científicos sobre el origen de la cuenca del Papaloapan, así como la expresión cultural de su gente, otorgándole a la zona la relevancia que merece como patrimonio cultural del estado, convocando a organizaciones no gubernamentales, a la Universidad Veracruzana e instituciones de educación superior, a organizar conferencias, mesas redondas, exposiciones, eventos artísticos, talleres y proyecciones, así como implementar una amplia difusión en medios impresos y electrónicos, trabajos que se englobaron bajo el concepto La dama de Tlacohalpan, Sochiazzi, cumbre del origen y expresión de la cuenca. Tlacohalpan, Veracruz, sede del Encuentro Internacional de Líderes en Arqueología, a 10 años del hallazgo de la dama de Tlacohalpan. Rusia, Brasil, Francia, México, Hombre Americano, los Mayas, el Imperio Azteca, el Papaloapan, del 11 al 14 de febrero, Tlacohalpan, Veracruz, Arqueología, Son y Fandango, vamos bien y viene lo mejor, punta de mejoras, gobierno del estado. Muchísimas gracias doctor Pedro, realmente admirable de todo el trabajo que ha realizado, si alguien en el público tiene preguntas, es el momento. Bueno, buenas tardes, primero pues felicitaciones por ese trabajo tan bonito que estuvo realizando y que nos comparte además, es una inspiración bien chévere. Yo soy Alejandra, yo soy antropóloga y trabajo también en arqueología, me gustaría saber, pues es algo de lo que usted mencionó ahorita al final, que es la gestión, que creo que es lo que hace parte, una parte muy muy importante para lograr todo esto. O sea, no solo hacer el trabajo arqueológico de excavar, de investigar, sino esa parte de la gestión social que es política, que es burocrática. No sé si de pronto nos puede compartir un poco más de cómo fue eso, porque pues es trascendental para poder lograr también todo lo que se ha logrado, porque pues sí ha hecho un trabajo re bonito, pero pues sí se nota que es bastante complejo, entonces sí nos puede compartir un poco de eso, gracias. Yo aprovecho, yo trabajé con el profesor Virgilio de Serra, de aquel apartamento y hizo un proyecto muy parecido en la Serranía La Lindosa. Entonces es un proyecto que no abarcó solo como la esfera arqueológica, sino que también tuvo impacto social en la gente, todavía está en desarrollo como en la última fase, está en la fase de divulgación. Entonces me parece muy interesante que son proyectos que intervienen en diferentes aspectos y no se quedan netamente en lo que es sacar los datos que nos interesen, ya no en la información, sino realmente quedar impacto en la comunidad. Entonces allá tenemos el caso de la formación de promotores de turismo. La Serranía La Lindosa está ubicada en el departamento del Guaviare, que es un departamento que históricamente ha sido marcado por la violencia y el narcotráfico. Y ahorita con los acuerdos de paz de La Habana, muchos de esos grupos se retiraron, entonces el miedo de la gente era quién iba a proteger esas riquezas naturales que estaba protegiendo en cierto sentido la guerra. Entonces a través de este proyecto se le quiso dar como herramientas a las personas para que ellos mismos se apropiaran del territorio y se hagan como proyectos viables para reemplazar esa guerra por turismo y formas de ingreso para esa comunidad. Entonces me parece muy interesante este proyecto que desarrolló el profesor Pedro y pues aquí en Colombia tenemos ese caso económico muy bien. Sobre la gestión también me gustaría tener más detalles sobre el trabajo con la comunidad, porque algo que usted nos decía, las señoras dejaban de ver la novela para ir a hacer las actividades, entonces que nos cuente también cómo hizo, porque ese es un reto bien grande. Y además de la comunidad, el trato con los políticos, ¿no? Es otra cosa bien complicada. Bueno, voy a tratar de responder. La gestión cultural, yo bueno, tuve que convertirme en gestor cultural también para lograr estos objetivos, ¿no? Y como es un proyecto muy llamativo, pues los políticos ahí están tomándose la foto. Y cuando no… nosotros hemos pugnado porque el proyecto camine solo, no bajo los caprichos de los políticos, como una asociación civil con recursos propios. Porque no es un proyecto de tres años ni de seis años. Y bueno, lo sabemos todos que los políticos son caprichosos. Y desconocimiento total de muchas cosas, de la historia. Sí, entonces yo me tuve que enfrentar a este problema bloqueando algunas cosas también de mi relacionamiento con ellos. Porque conflictos, problemas de relacionamiento, en lo particular a mí no me gusta relacionarme con… Digo, y lo que yo hice, y lo voy a decir en los términos reales, pero tampoco me gusta prostituirme como investigador. Entonces trato de mantener… Por eso creamos esta asociación para darle autonomía al proyecto. Y a partir de esta asociación civil, que es como en México se trabaja, podemos tener recursos, porque la asociación y la municipalidad están avalando algunas de estas cosas para que el recurso pueda llegar a través de la asociación para todas las actividades. Entonces, ahí, ese es por un lado. Por el otro, hubo gente que sí me bloqueó, pero yo hábilmente tuve un buen relacionamiento con el gobernador de ese momento. Y bueno, no que le dijeran no al gobernador, ¿verdad? Finalmente, la creación de este festival, recuerdo, fueron por otras personalidades de la política. En México decimos que le hicieron manita de puerco al gobernador, y fue una negociación de seis horas para poder crear el festival. Bueno, yo, las negociaciones, yo estuve ahí en medio, y este… A ver, si ustedes quieren esto, pero ¿ustedes qué me dan?, decía el gobernador. Y una diputada dice, yo te prometo tres votos para tu presupuesto del próximo año. Era un mes de noviembre. Te consigo tres votos, el mío y de dos más, para apoyar tu presupuesto del próximo año. Y así como que le dio en el clavo a la señora. Va, dijo el gobernador. A ver, inmediatamente dio instrucciones para crear el festival. El primer festival lo creamos en tres semanas. Sí, era, mi actividad era llegar a Palacio de Gobierno a las nueve de la mañana y estar saliendo a las tres, cuatro de la mañana de ahí durante tres semanas, hasta que encuadramos todo el primer festival. Ya después, como ya teníamos el esqueleto del primero, ya los demás fueron más fáciles. Pero ya también teníamos recursos de otras dependencias. Con la comunidad, efectivamente hay una buena relación, porque también hay que saber, como investigadores, hay que saber llegar a la comunidad. Yo, por ejemplo, he llevado alumnos. La primera prohibición es el uso, o la primera característica o condicionamiento para el alumno. Vamos a una comunidad donde no es bien visto que una mujer ande con el cigarro en la mano. Eso impacta, ¿no? Y también no es bien visto que las mujeres entren a una cantina. Y bueno, teniendo un grupo de niñas bonitas que van a la arqueología, en ese momento tenía 20 alumnas, alumnas, que llegan a la comunidad. En uno de esos grupos que llevé, y claro, el pueblo hormonalmente estaba alborotado, pues, ¿no? Y las invitaciones para todos, de repente decía un, en un bar, ¿no? Decían, oiga maestro, podemos tomarnos una cerveza. Digo, bueno, pero tranquilos, ¿no? Sin problema. Y llegaban los locales, la gente local, hombres sobre todo. ¿Te puedo invitar una cerveza? Maestro, ¿le puedo invitar una cerveza a la chica? Entonces ya hábilmente, una de ellas dice, sí, si me invitas una, se la invitas a todos. Y ya era un cartón de cerveza, 24 cervezas, ¿no? Y así, pero era, era, era controlar esta parte del respeto a la comunidad. Y bueno, los jóvenes cuando piensan, algunos en la universidad piensan que van de cacería, o que van de safari, se compran hasta, los papás los consienten hasta comprarles cuchillos de cacería, o pistolas, no sé qué. Pero no, eso está prohibido aquí, aquí no podemos llegar armados, pues, ¿a qué vamos? Invierten en otra cosa, invierten en un GPS, y cómprense bibliografía, pero aquí esas cosas, ¿no? Y en ese tenor, entramos a la comunidad. A mí la preocupación, porque finalmente, sí, claro, se tomaban sus cervecitas los alumnos, y pues el alcohol deprime. Y como todos los seres humanos también, este, se deprimen, y la mayor preocupación que yo tenía es que tenía yo el río ahí al lado. Y en un momento de esas se me va un alumno, se me ahoga, y con qué, con qué cara yo regreso a la universidad con esta historia, ¿no? Afortunadamente no ha pasado. Y el trabajo con la comunidad ha sido esto, entrar mucho respeto con la comunidad, adecuándonos a las condiciones que ellos nos dan, porque además nos dan una apertura increíble, nos ofrecen hasta sus casas para que los muchachos no gasten. Cuando regresan de campo, hasta comida preparada les tienen, comida calientita. Digo, hay una correspondencia ahí, y es en la parte en que nosotros no podemos fallarle a la comunidad. Yo cuando voy actualmente a la comunidad, al pueblo, al pueblo, a veces llego de incógnito. ¿Por qué? Porque no me alcanza el estómago para las invitaciones. Y voy caminando por la calle para ver a X o para entrevistarme con X persona. Arqueólogo, ¿por qué no nos avisó que venía? Véngase, tomase una cerveza con nosotros. Tampoco puedes rechazar, ¿no? Porque la gente es susceptible. No puedes rechazar, me tomo una cerveza y me deslizo y me voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero ha sido la forma en que nosotros hemos entrado a la comunidad. Cómo hemos lidiado con los políticos igualmente, para evitar el quebrantamiento del proyecto. Pero para eso también hemos, yo he hecho la labor de acercarme a instituciones federales para jalar más recursos para los proyectos, para los talleres. Y que tengamos el recurso para traer un tallerista y no tengamos esa limitación de que no lo hicimos porque no teníamos para pagarle los viáticos al tallerista, ¿no? O que no teníamos dinero para los materiales, ¿no? Porque todo lo que se da en este espacio no se cobra. Simplemente la gente rechazaría. En México se acostumbra, mal acostumbrado estamos, de que todo es gratis. Por ejemplo, en Jalapa, que tenemos a una de las 10 mejoras sinfónicas del mundo, el alumno no va a escucharlo, el alumno universitario no va a escucharlo, ¿no? Con una entrada de 30 pesos, que es nada. Entonces, también, bueno, ahí internamente los mexicanos estamos acostumbrados, mexicanos a depender de papá gobierno, lo que nos dé. Y esta comunidad tampoco está exenta de este esquema. Por eso, todo lo que hacemos, jalamos recurso para que todo lo programado lo podamos cumplir anualmente. Jalar recurso y precisamente para no… Y estratégicamente planeamos las cosas con la directora del proyecto, porque ahora cambiamos de director, para que a la hora que la señora estaba precisamente en su telenovela preferida, jalarlas con un taller interesante de manualidad, no se me ocurre otra cosa. Y como la persona estaba interesada, va. Y ahí es como vamos, este, extrayéndolo de este esquema de manipulación, finalmente, ¿no? Con los niños igual estamos actuando de la misma manera, cumplirles con los talleres. Se están creando eventos deportivos también, porque bueno, a los jóvenes hay que meterlos a esto, para que no estén pensando en cosas malas. Y como les sobra mucho tiempo en estos pueblos, les sobra mucho tiempo, entonces en cierto momento, en otras comunidades yo lo veo muy claro, el hobby de fin de semana, que dice que se van a jugar fútbol, a las 10 de la mañana, a mediodía, como están muy cansados y desgastados, se van a las cantinas a emborracharse, ¿no? Ese es el deporte nacional en las comunidades, en los pueblos, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos una película que nosotros empezamos a recorrer, de las que ustedes ya pasaron también, ¿no? Porque la violencia en México ahora está desatada. Nos han permeado fuertemente las mafias, las drogas, y claro, ahí el potencial para esto son los jóvenes. Entonces, también esa parte estamos tratando de cuidar mucho en el sentido de absorber las actividades para que no se distraigan en otras cosas. Respecto a la labor de promotor cultural, bueno, yo he tenido que aprender a ser promotor cultural, sobre todo en lo que yo he hecho, sobre todo en esto, ¿no? Promotor cultural, ver los esquemas, cómo están funcionando en México y cómo nos podemos beneficiar también de estos esquemas para poder darle continuidad a este proyecto. Un ejemplo es que cerramos un proyecto hace poco donde se invitaron a 25 mujeres y conseguimos presupuesto para manualidades, precisamente. Vino una instructora al pueblo y la mujer de las 25 que participaron, si alguna fallaba un día, no tenía derecho a un cheque que se consiguió financiamiento de 2.500 pesos. Y claro, la necesidad también ahí está, ¿no? Presente, ¿no? Pero es otra forma también, conseguimos ese recurso y al final, bueno, la verdad es que fue una producción increíble que hicieron estas mujeres y además, no solamente esa parte se tocó, la parte social, sino la parte emocional. Cómo las mujeres llegaban a este curso. Primero, casi algunas, no todas, a escondidas de los maridos, que no las dejan avanzar, reprimidas, cansadas. Emocionalmente, me decía la instructora, pues es que hay que trabajar con ellas más fuertemente emocionales, porque yo, a mí se me han acercado, han llorado conmigo por el tipo de vida que tienen, por lo que no tienen, por toda la escasez, ¿no? Y bueno, eso se refleja en estos relacionamientos que hemos hecho, ¿no? Bueno, y al final del curso todo el mundo contento, porque yo estuve en la clausura todo el mundo contento, todo el mundo, todas las mujeres bien acicaladas, vinieron con sus familias, incluso con sus maridos y con sus hijos, y a mostrar, mira, como diciéndoles, mira de lo que soy capaz de hacer, porque ese fue el mensaje que yo entendía en una pareja, estaba diciendo, dice, ¿esto es lo tuyo? Le preguntaba a su esposa, sí, esto es lo que dice. Ah, dice, mira, y no sabía que tenías deshabilidad, ¿no? Entonces, fue como el empoderamiento también de la mujer, para decir, mira, yo no solamente sirvo para hacer tortillas y cocinar frijoles y estar en la cocina, también sirvo para hacer otras cosas. Este último curso fue muy interesante por ese lado, ¿no? Pero así hemos hecho también otras cosas, la música, la recuperación de la música, la creación de grupos de baile del son local, y también una proyección, porque aquí tenemos bailadores natos, músicos natos y versadores natos. Eso es una parte interesantísima, porque eso nos da la pauta también para la difusión, la recuperación de la música. Ustedes vieron en la última parte del video, donde aparece una bailadora, esa ha sido la modelo durante varios años del festival, y esa chica es una bailadora, pero incansable, porque de Jalapa, donde supuestamente están los grupos de folclor, han llegado al pueblo. Yo recuerdo que una noche de fiesta se armó el fandango, el fandango ya es la participación del que quiera subirse a bailar a una tarina, y entonces un grupo de ballet que se dedican a esto, retaron al grupo local, no, 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 les dieron una barrida que no, a estos cuates de la ciudad, les dieron una barrida, porque esos son bailadores y además incansables, incansables, y ahí entraban los zonas de mujeres, porque hay zonas de mujeres, zonas de hombres, no pueden participar ambas partes, o pueden participar ambas partes, pero cuando entraban las mujeres, que es la fuerza en esta región, la fuerza del baile, que le imprimen el zapateado, no, el hombre ahí también se queda afuera, el hombre nada más así como en acompañamiento, pero ahí las que son las mujeres, las buenas bailadoras, y esa es la labor que hemos hecho también, en la promoción cultural, yo he participado, ahora estoy participando fuertemente en el último bio museográfico, precisamente no tenemos para pagar a dos museógrafos, yo le entro como curador y como museógrafo, pero también para eso yo me tuve que preparar, yo concluí hace dos semanas un curso de museografía, para poder tener más argumentos a la hora de armarla, bueno, yo conozco las piezas, y tener más argumentos en la museografía, que sea una museografía amable, que sea una museografía amable en todos los sentidos, y que sea una museografía que no nos genere mucho gasto en su mantenimiento, tratamos de ahorrar también. Y bueno, así es, esta ha sido mi labor con esta gente. Y yo digo una cosa que, yo le he invertido al proyecto, hablando de mi salario, pero eso es lo de menos, claro, eso es lo de menos. Y precisamente, yo creo que las mayores satisfacciones que yo puedo tener, es cuando yo llego al pueblo, la gente me ve, me abre sus casas, me invitan a comer, me invitan a un vaso de agua, es la mayor reciprocidad que yo puedo, y satisfacción que yo puedo tener y recibir de estas entidades. Y bueno, ahí está. Pues muchas gracias. 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 Gracias.